Un nuevo día y todo comienza Y mi hijo magia me da la cuenta ¿Quién es mejor para mí? Le he preguntado hasta las estrellas A los planetas y a los cometas Y no saben qué decir Un conjuro aquí, un hechizo allá Tengo el alma en dos, no sé quién amar Mundos diferentes Estoy confundida ¿Cómo es posible que esto suceda? Y que me enrede de esta manera Yo sin ti estaba feliz Le he preguntado hasta mi conciencia Se hace la tonta y me da la vuelta No sé a qué más acudir Uno es agua, manza, brisa que va Otro es tierra y fuego sabor a azar Mundos diferentes Estoy confundida Estoy confundida No es posible amar a dos Necesito una prueba Necesito dirección Estoy en calma Así estoy contigo Amor sin condición Pero si él aparece Se me para el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh En mi vida, en mi vida, en mi vida